Todos los amigos conocen que hoy China es fábrica mundial. Pero nuestro amigo conoce dónde está el taller mayor de esta fábrica mundial. Queridos amigos, yo soy el viejito chinito Lei, un guía turístico de China, también un profesor de idioma chino. Ahora estoy en una ciudad que se llama Tungguan. Y en esta ciudad yo puedo comenzar una nueva serie de programas. El nombre de esta serie de programas se llama La ciudad de China que vale la pena para visitar. La ciudad Tungguan es la primera ciudad que voy a hablar. ¿Por qué yo escogí Tungguan como la ciudad de comienzo de esta serie de programas? No otras ciudades más famosas como Beijing y Shanghai. Tiene dos razones. Primero, Tungguan en realidad tiene una relación muy íntima con ustedes. Porque la ciudad Tungguan es la ciudad más industrializada de toda China. Cada año exporta gran cantidad de productos para toda parte del mundo. Es muy posible. Objeto compraste en su mercado. Proviene de Tungguan. Segunda razón. Es más importante. Aquí es el lugar donde comienza la historia moderna de China. Todos nosotros sabemos. La historia moderna de este mundo comienza el descubrimiento de América por Cristo Colón. Porque antes del descubrimiento de América, la civilización de diferentes partes del mundo se desarrollaba independientemente. Ellos raramente tenían comunicación con otra civilización. Por ejemplo, los europeos tenían poca comunicación con los países africanos sub-saharianos. Tampoco tenían comunicación con los países de Asia del Sur y los países de Oriente lejanos. Pero después Colón descubrió América. Todo el país del mundo, poco a poco, entraron en el proceso de globalización. Pero el horario de terminar aislamiento de diferentes países son diferentes. China mantenía su aislamiento hasta el año 1840. En ese año ocurrió una acción. Esta guerra cambió la historia de China. Esta guerra se llama la guerra de opio. Solamente después de la guerra de opio, China entró en el proceso de globalización. Entonces la guerra de opio es el comienzo de la historia moderna de China. En el año 1839, un ministro proviene de Beijing. Su nombre se llama Lin Zexu llegó la ciudad Tungguan. El ordenó quemar más de 3.000 toneladas de opio importado por los comerciantes británicos. Su actividad influenció mucho los británicos. Resultó una guerra entre Imperio Gran Británico y Imperio de Dinazechin de China. Los ejércitos de Dinazechin resistieron valientemente invasión de los británicos. Pero el ejército británico ya es un ejército moderno. El ejército de Dinazechin todavía era un ejército de edad medio. Y entonces el ejército británico ganó una victoria solamente con el costo de la vida de 500 soldados. Al mismo tiempo causó 20.000 bajas para el ejército de Dinazechin. Después perdió la guerra. Dinazechin tenía que entrar en el proceso de globalización. Y así comenzó la historia moderna de China. Y entonces podemos decir, la historia moderna de China comenzó de la ciudad Tungguan. Aquí es un campo de batalla muy importante de la guerra de opio, Fuerte de Viyuan. Y en el año 1840 la historia moderna comenzó exactamente aquí, Fuerte Viyuan de la ciudad Tungguan. Fuerte Viyuan fue construido en el año 1835 sin cuenta en este orilla del río Perla. Ocupa una ubicación estratégica. El ejército de Dinazechin pensaron que este fuerte podía provenir en ataque a la marina británica contra el capital de la provincia de Guangzhou. Pero el ejército de Dinazechin subestimó el poder moderno del ejército británico. El ejército británico fácilmente derrotó el ejército de Dinazechin y arribó Fuerte Viyuan. Después de subir en Fuerte Viyuan, los británicos no encontraron una tierra feliz. La gente ahí era muy pobre. Estaba en árabes. La ciudad era muy deteriorada y sucia. Compara con las ciudades europeas que ya entraron en periodo de industrialización. Era completamente diferente del mundo. Porque esta ciudad se producía un tipo de hierba que se llama Guán. Era materia muy importante para tapetes de hierba. Además, esta ciudad se encuentra en este orilla del río Perla. Entonces, esta ciudad fue llamada como Tunguan. Que significa la ciudad que produce hierba guán que se encuentra en este orilla del río Perla. Después de la guerra de opio, la situación de la ciudad Tunguan no mejoró nada. La pobreza de esta ciudad duró 150 años más. Hasta en el año 1980, esta ciudad era todavía muy pequeña. La mayoría de la población era campesinos. Solamente tenía varias fábricas pequeñas que desempeñaban papel muy pequeño en la economía de la ciudad Tunguan. Durante ese momento, salario promedio de ciudadano de la ciudad Tunguan era 149 yuan. Pero su vecino, Hong Kong, era 13 mil yuan. Salario promedio de la ciudad Tunguan solamente era un por ciento de salario de Hong Kong. Y entonces, durante ese momento, la situación como inmigración ilegal entre fronteras de los Estados Unidos y México ocurría cada día en la ciudad Tunguan. Muchos ciudadanos de la ciudad Tunguan bajaron el mar durante la noche. Trataron de nadar hacia Hong Kong. Tiene bastante gente, murieron por ahogada en el mar. Pero Tunguan tiene posición geográfica que Dios tiene envidia. Tunguan se encuentra en la provincia segunda más sud de China, Guangdong. Guangdong también es la ciudad más próspera de toda China. Tunguan queda muy cerca de tres ciudades gigantescas en China. Por ejemplo, Tunguan queda solamente a una distancia de la ciudad Guangzhou, capital de la provincia Guangdong, tercera ciudad más grande de China, a otro lado del río. Coge un taxi y en la ciudad Guangzhou, por Puente de Humen, solo tarda 40 minutos, puede llegar a la ciudad Tunguan. Al sur de la ciudad Tunguan es la cuarta ciudad más grande de China, capital de alta tecnología, Shenzhen. Justo al lado de Shenzhen es capital de finanzas de Asia, Hong Kong. Aunque Tunguan tiene un vantaje geográfico muy bueno, pero como un cohete necesita una persona encenderlo y entonces puede lanzarse. Finalmente, en el año 1979, la gente que va a encender ese cohete apareció. Pero yo tengo que decir, durante el mayor periodo de la historia de Tunguan, Tunguan solamente es una ciudad muy, muy pequeña, no importante, no importante, no importante. Hasta el año 1979, y en el año 1979, un asunto muy, muy importante ocurrió en China. Nuestro líder supremo de ese momento, señor Deng Xiaoping, comenzó a reformar. Desde entonces, la vida de la ciudad Tunguan fue cambiado completamente. Después de reforma y apertura, Tunguan comienza a desarrollar con la velocidad de volar. Tres ciudades vecinas de la ciudad Tunguan ofrecen gran ayudas para el desarrollo de la ciudad Tunguan. Primero es Hong Kong, y en el año 1980, el costo de la tierra y manos de obra de la ciudad Hong Kong aumentó bruscamente. Muchas fábricas tenían que mudar fuera de Hong Kong. Tunguan, que se encuentra al lado de Hong Kong, que tiene manos de obra y costo de la tierra muy baja, se convierte en prioridad de inversión de los comerciantes de Hong Kong. Al mismo tiempo, Guangzhou, como centro de educación más importante de su China, tiene mucha universidad muy buena. Ofrece continuamente universitarios para las fábricas de la ciudad Tunguan. Y en las últimas dos décadas, capital de alta tecnología, Shenzhen, también ofrece mucho empuje para el desarrollo de la ciudad Tunguan. Porque muchas empresas de alta tecnología de la ciudad Shenzhen, por ejemplo Huawei o Oppo, mudaron su parte de la fábrica y oficina a la ciudad Tunguan. Rápidamente, esta ciudad antes era pequeña agricultura, de repente se convierte en una ciudad industria. Toda la ciudad está cubierta por las fábricas de diferentes tamaños, se producen diferentes productos. Los productos se fabrican en Tunguan, no solamente para mercados de China. Un cuarto, Smartphone. Tres cuarto, tarjeta madre de computador. Un quinto, Cardicon. Un cuarto, juguete de moda. Un décimo, zapatos deportivos de este mundo se fabrican en la ciudad Tunguan. Los productos de Tunguan hoy ya exportan para más de 200 diferentes países. Entonces, ahora se circulaba un proverbio. Si Tunguan sufre un embotellamiento, tráfico, todo el mundo va a faltar productos. Hoy Tunguan ya es la ciudad mayor dedica a industria. Y entonces, esta ciudad hoy fue llamada mayor taller de fábrica mundial. Porque toda la ciudad está cubierta por fábricas. Por eso mucha gente cree que Tunguan es una ciudad muy aburrido. No tiene recursos turísticos. No vale la pena para visitar. Pero esta idea es muy equivocada. La fama de Tunguan no solo proviene de su éxito industrial. Ella también es una ciudad importante turística de China. Tiene ricos recursos turísticos y rica vida nocturna. Lo siguiente, voy a recomendar varios atracciones turísticas importantes de esta ciudad. Quedando muy lejos, Fuerte Vivian es la atracción turística más importante de esta ciudad. Museo de la guerra de opio. La guerra de opio no solamente es comienzo de la historia moderna de China. También es una guerra que tiene influencia sobre la historia de este mundo. En este museo tenemos que conocer otro chino. En China, él tiene misma fama como Confucio. Su nombre se llama Lin Zhe Xu. Un ministro de la dinastía Qing. Su actividad de eliminación de opio finalmente resultó la guerra de opio. En este museo todavía podemos encontrar los tanques para quemar opio. Posterior, ejército Qing perdió la guerra. Lin Zhe Xu también fue despedido por imperador como chivo expiatorio. Y condenado a exilio en la provincia Xinjiang, una provincia matrimonial de China. Entonces, E es un perdedor. Normalmente los perdedores no fueron respetados por los chinos. Porque en China existe un proverbio de esa antigüedad. Ganador es rey. Y perdedor es bandido. Pero este perdedor todavía fue respetado muchísimo por los chinos. Porque el primer ministro se dio cuenta daño de opio para persona. También era primero ministro y encontró que tecnología de occidentales ya superó lo que de China. Y entonces fue llamado primero chino que mira este mundo con ojo abierto. Porque durante ese momento mayoría de las personas no mira este mundo con ojo abierto. Hasta gran mayoría de los chinos no quería ver este mundo. Y en este museo no solamente conocemos la razón de esta guerra. También podemos conocer que serio los opio corrompieron salud de persona. Y que vicioso es negocio de opio. Y en el centro de la ciudad Tunguan, tiene una casa lujosa. Fue construido en el mediado del siglo XIX. Su nombre se llama Ke Yuan. Esta es una casa lujosa construida completamente por ladrillo y madera. Ocupa una superficie más de 2000 metros cuadrados. Una torre de cuatro pisos dentro de este edificio antes era edificio más alto de la ciudad Tunguan. Y en esta casa no solamente podemos ver muchos edificios clásicos bonitos. También podemos ver muchos paisajes artificiales compuestos por piedras, plantas y lagos. Podemos imaginar que el dueño de este jardín o esta casa tenía que tener una vida muy feliz. Porque puede contemplar agua azul y montaña verde todos los días en el centro de la ciudad. Además religia antigua. Tunguan tiene un parque moderno también muy atractivo. Este parque es parque de montaña Kuan Yin. Montaña Kuan Yin es una montaña pequeña. Solamente tiene una altura de 488 metros. Pero en la cima de esta montaña tiene una figura de piedra de Buda Kuan Yin gigantesca. Esta figura tiene 33 metros de altura. Fue construido en el año 2000. Kuan Yin es la figura de la piedra Kuan Yin más grande del mundo. Y en el mundo budista Kuan Yin no tenía posición muy alto. Pero él es Buda más respetable en China. Cuando encontramos dificultades primero pensamos en buscar ayuda de Kuan Yin. Y entonces cada día viene mucha turista después de caminar casi una hora por escalera de color para ver imagen de Kuan Yin encima de montaña. Tunguan tiene un punto turístico muy especial. Porque en realidad E no es punto turístico. Al lado del lago de Sung Shan podemos ver muchos edificios de estilo europeos. Tiene edificios de estilo alemán, edificios de estilo de Suiza, edificios de estilo de Francia. Algunos edificios se parecen mucho iglesia y otros se parecen castillos de Disney. Hasta hoy encontré un puente de estilo de romano antiguo. Sobre este puente se corre tren de estilo de Suiza. Que paisaje tan bonito. Pensamos que aquí es pueblo de Disney. Pero en realidad aquí no es la zona turística. Es la zona oficina de gigante alta tecnología de China Huawei. Aunque al principio Huawei construyó este edificio solamente para oficina. Porque los edificios y ambientes alrededor son muy bonita. Y entonces todavía viene muchos ciudadanos de Tunguan a esta área para pasar sus días. Lo siguiente. Vamos a pasear en la ciudad antigua de la ciudad de Tunguan. La ciudad antigua de la ciudad de Tunguan se encuentra atrás de un edificio. Se parece mucho puerta de Tianmen. En el siglo pasado, mayoría parte de muralla de la ciudad de Tunguan fue demolido. Solamente una pequeña parte sobrevive hasta hoy. El edificio atrás de mí es la última parte de muralla defensiva de la ciudad de Tunguan sobrevive hasta hoy. Esta parte de muralla fue construida durante el siglo XIV hasta hoy ya más de 600 años. Esta muralla utiliza material muy, muy diferente. Porque mayoría de murallas defensivas de China fueron construidas por ladrillo negro. Pero esta muralla fue construida por piedra de arenisca roja. Es muy posible. Esta materia es única durante la antigüedad de China. Esta muralla muestra que Tunguan es verdad. Una ciudad muy antigua. Tiene la historia muy larga. Además, esta puerta de muralla en casco antiguo ya no tiene edificio antiguo. La mayoría de edificios fueron construidos a principios de este siglo. Normalmente cinco a seis pisos. Aunque el centro de la ciudad ya mudó a zona urbana nueva. Pero aquí todavía es una zona comercial próspera. Tiene muchas tiendas. Se venden muchos diferentes productos. Al mismo tiempo, hasta en Callejón podemos encontrar muchas tiendas. Mayor taller de fábrica mundial. Esta ciudad no falta productos. Los productos se venden en esta ciudad. Son barato y bueno. Después de la ciudad vieja, vamos a ver su ciudad nueva. El paisaje de aquí es completamente diferente que la ciudad vieja. Aquí es una selva de concreto. Entre todos los edificios altos. Se distingue la torre de comercio internacional. Esta torre es la torre más alta de la ciudad tungwa. Tiene 85 pisos. 423 metros de altura. Porque aquí tiene muchas rascacielos. Entonces aquí también fue llamado pequeño Hong Kong. Y la ciudad nueva no solamente tiene muchas rascacielos. También tiene muchos jardines. Y entonces tungwa también fue llamado la ciudad de jardín. Toda la ciudad grande de China enfrenta un problema muy grave. Envejecimiento. Pero tungwa es muy diferente. Ella es la ciudad grande más joven de toda China. A partir del año 1980. Los jóvenes de diferentes provincias interior de China. Fueron atraídos por oportunidades de trabajo dentro de las fábricas. Vinieron a esta ciudad. Y su población de la ciudad tungwa. Se crece como un globo fue soplado por persona. En el año 1980. Tungwa solamente tiene una población de un millón. Pero hoy. La población de la ciudad tungwa ya superó 10 millones. Se convierte en el 15º ciudad más grande de China. La llegada de los jóvenes a esta ciudad. Se convierte tungwa en una ciudad muy vibrante. Hasta durante la noche. Esta ciudad todavía es muy ocupada. Cuando cae la noche. La mayoría de personas terminaron su trabajo. Otro grupo de personas comenzaron su trabajo. La vida nocturna de la ciudad tungwa. Comenzaron. Mercado de la noche de la ciudad tungwa. Es muy próspera. Los productos se venden dentro de este mercado. Es muy rico. Por ejemplo. Aquí. Podemos encontrar casi comida de todo país del mundo. Porque mayoría habitantes de tungwa hoy. Proviene de diferentes partes de este país. Por ejemplo. Estas dos chicas guapas. Están disfrutando comida deliciosa. Del mercado de la noche. Ellas. Son vendedores de ropa de una fábrica. Durante el día. Ellas trabajan mucho. Después de terminar el trabajo cansado de un día entero. Viene aquí para probar la comida deliciosa. Ellas. No solamente. Viene aquí para llenar su estómago. También puede aprovechar para relajarse. Disfruta momentos de relajación. Tungwa hoy. Obviamente es una ciudad muy próspera. Pero debajo de superficie de prosperidad. Tungwa también enfrenta la misma crisis que Hong Kong enfrentó hace 40 años. Si el costo de la tierra aumenta. El costo de mano de obra aumenta. Muchas fábricas mudaron a los países de sudeste Asia y India. Entonces mucha gente ahora tiene una duda. ¿Puede Tungwa mantener su prosperidad en el futuro? Debido a su posición geográfica beneficiosa. Seguramente Tungwa puede mantener su prosperidad en el futuro. Pero seguramente ella también va a enfrentar muchos desafíos. Aumenta el costo de la tierra y mano de obra para cualquier ciudad avanzada es inevitable. Tungwa necesita introducir más empresas de alta tecnología para substituir las fábricas que dedica a los productos básicos. Puedo utilizar la palabra propia de Tungwa. Impaciar jaula para cambiar nuevo pájaro. Tungwa va a construir nueve líneas de metro en el futuro. Se conecta con metro de Guangzhou, Shenzhen y Hong Kong. Y en el futuro podemos viajar a Guangzhou, Shenzhen y Hong Kong desde Tungwa solamente por metro. También puede convertir el aeropuerto internacional de Guangzhou y Hong Kong a aeropuerto propio de la ciudad Tungwa. Y Tungwa finalmente puede convertir en el jardín de patio atrás de Hong Kong, Guangzhou y Shenzhen. Se forma parte indispensable de estas ciudades gigantes. Segunda será la zona de centro de Guangzhou y Hong Kong. Aumenta la tierra. Gracias.